Ver llorar a su hermano lo llevó a plasmar en Facebook lo que venían sufriendo. Este niño de solo 9 años no encontró mejor herramienta que el internet para contar que su hermano menor había sufrido un accidente y que la persona que lo habría atropellado se había dado a la fuga. Me daba mucha pena verlo a él. Siempre sentado, siempre se echaba en esa cama sin hacer nada. ¿Papás estaban de acuerdo con eso? ¿Sabían que lo estabas haciendo? No, es que ellos siempre piensan que yo cuando estoy en mis ratos libres siempre estoy jugando. Pero no, tú estabas tratando de ayudar a tu hermano. ¿Y qué? Y lo que creían era un juego. Terminó convirtiéndose en la mejor plataforma para reunir muestras de solidaridad. Ahora el pequeño Steve de 5 años se encuentra postrado en cama sin poder moverse. Tiene los dos huesos de la pierna izquierda fracturados. ¿Tú te acuerdas cómo fue el accidente? ¿Tú te acuerdas? Yo estaba con mi mamá, con mi hermanito, me atropellé un carro. Jennifer, fue aquí donde ocurrió el accidente. Aquí una mala conductora se sube a este pedazo en la rampa envisiéndolo a mis dos hijos y a mí. Pero tú estabas en ese lado que es vereda o estabas acá que es pista. No, aquí arriba. Ella se acercó al carro y le pidió el celular prestado para llamar a una ambulancia. Baja la luna y me presta su celular. Le digo, te voy a llamar, te voy a emergencia de alerta médica. Le digo, me dice, por favor, rapidito, que estoy apuradita. Ella te pedía su celular porque le costaba la llamada. Y me dijo, un minuto nada más. La indiferencia de esta mujer indignó a Jennifer que en ese momento solo pensaba en su hijo. Estas imágenes fueron registradas minutos después del accidente. Se ve al niño tendido en el suelo. Incluso se escucha su llanto. La madre a través del teléfono explica a su esposo la situación. Llegan los paramédicos. Movilizan al niño con sumo cuidado. En tanto, los serenos de La Molina intentan ubicar a Laura del Carmen Hernández, quien, como se ve, ya no está en el lugar. Yo le he hablado con la mamá del niño. Y le cortó el teléfono. Estamos llamando y el teléfono está cortado. Se roba la fuga. Y me acercó a donde la señora y le digo, señora, ¿usted cree que se puede adelantar un poquito y cuadrar el carro en ese espacio? Arrancado. Yo pensé que se iba a cuadrar. Y se fue. Nosotros la buscamos en una de las direcciones que registra en sus documentos. Cuando la llamamos a su celular, contestó contenta, pero luego se hizo la desentendida. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿La señora Laura del Carmen Hernández? ¿De Batequen? ¿Qué tal, señora Laura? ¿Cómo está? Le habla Alicia Reto, de ATV Noticias, de Canal 9. No, no. Estoy equivocada. Señora, pero si es usted. Acá habría un concurso de delitos respecto a delitos de lesiones, delitos de exposición a peligro, abandono de la víctima. Tienen diferentes penas que fluctúan entre los dos y los cuatro años. El lunes debió rendir su manifestación policial, pero ante la ausencia del fiscal, se canceló hasta el miércoles. Simplemente por un tema formal y de orden legal, en este momento no vamos a poder acceder a esta solicitud. La atención a que la señora Hernández hasta el momento no ha podido rendir su declaración a nivel policial. Y mientras sigue sin dar la cara ni a nosotros, y más aún al pequeño Steve, su indiferencia es tan grande como el dolor de una familia, que espera que el tratamiento de resultados y así el pequeño pueda volver a caminar.